El campo de la salud de este municipio de Santa Catarina Mita, estamos promocionando prevención de esta nueva enfermedad que suena hoy, que se llama coronavirus, que es una enfermedad infectocontagiosa, quiere decir que es una infección y que se pega de una persona a otra y es una enfermedad que está originando especialmente de los mamíferos, allá en el Medio Oriente y especialmente en la ciudad de Wuhan, China, desde allá se está originando esta enfermedad. Y para tener un poco de conocimiento, coronavirus quiere decir una familia de virus. Se trata de un conjunto de microbios virulentos que todavía están en proceso de investigación, por lo tanto no hay vacuna para poder prevenir. Y la mejor forma de prevenir, en vista de que no hay vacuna, hay que mantener una higiene básica, lavarse las manos con frecuencia, evitar contacto con pacientes portadores de este virus que provoca esta enfermedad, para proteger ojos, nariz y boca, donde hay infectados hay que usar mascarillas y pañuelos bien limpios. Hay que aplicar siempre las reglas de oro en la preparación y manipulación de alimentos. De manera especial, hay que tener mucho cuidado. ¿Quiénes? Niños menores de 5 años, que es el grupo de población que no tiene muchas defensas. También hay que tener mucho cuidado con los ancianos, especialmente mayores de 65 años, que pertenecen a la tercera edad. Mucho cuidado, porque también los ancianos, por los años, han perdido muchas defensas. Y háblase también del gran cuidado que hay que tener con estos enfermos diabéticos. Todos los diabéticos, prácticamente por esta enfermedad, ya han perdido muchas defensas. Y también mucho cuidado con los enfermos con insuficiencia renal, o sea, enfermedades de los riñones. Mucho cuidado también con los enfermos de neumopatía crónica, que son infecciones muy complicadas del aparato respiratorio. Y en fin, mucho cuidado con otras complicaciones graves que tienen algunos pacientes. Por ejemplo, los enfermos de cáncer y otras enfermedades terminales que si llegan a infectarse con este virus, sería fatal para ellos. Así es que vamos a concluir con esta frase, prevenga hoy para vivir mejor en el futuro.